Ok, en esta ocasión con la revisión de los Lebron Soldier 12 Este es un modelo del 2018, por ahí de abril, mayo, junio ya estuvieron disponibles en el mercado mexicano Bueno, estamos hablando de unas zapatillas de hace un año, relativamente recientes Y bueno, vamos a revisarlas, ok? En primer lugar podemos decir que es un teni, una zapatilla estéticamente muy atractiva Y bueno, en particular creemos que es para exteriores, ok? La forma y el patrón de la suela es bastante rígido Y bueno, pues como la mayoría de las tracciones, muy muy buena En este caso tenemos un patrón encontrado en la punta con el horizontal Bueno, aquí tenemos las iniciales de Lebron James en la parte central, ok? Y en el talón, pues también multidireccional Debemos señalar que estas zapatillas de basquetbol tienen el Nike Zoom Yo me imaginaba que lo tenían acá todos Pero estoy seguro que además de que lo tienen acá, también lo incorporan en el talón De hecho ustedes pueden ver aquí en el Nike Zoom En fin, la entresuela es bastante suave y acolchonada No sé exactamente cuál es la tecnología Pero bueno, básicamente se siente como un material acolchonable En la parte del cuerpo de las zapatillas Básicamente tenemos un par de composiciones, ok? La primera, pues la podemos ver en la punta de la zapatilla Básicamente tenemos Ante En esta versión, por supuesto Hay otras versiones que tienen otro tipo de material Es Ante o Nobook, como le quieras llamar Ok? En este caso, si bien son para exteriores Pues si las tienes que cuidar bastante Porque son un poco, digamos, delicados Sobre todo para el polvo y esto La tienes que cuidar mucho Yo te recomiendo que le pongas un repelente de polvo Por principio de cuentas y que las cuides bastante, ok? En el sentido de que, pues el polvo se les va a meter Entonces ya cuando ocurra esto Yo te recomiendo que, pues, ocupes tinta de Ante para su cuidado, ok? Que las limpies constantemente El segundo material, bueno El mismo Nobook, o antes se repite en esta parte trasera Obviamente tiene un velcro Ahorita vamos a pasar a la parte del velcro Y en la parte intermedia del tenis Aquí vamos a observar que es total y exclusivamente neopreno En la parte interior ¿De acuerdo? Es neopreno En nuestro punto de vista, el neopreno es lo mejor O sea, no hay mejor material para el ajuste De las zapatillas de basquetbol Incluso en toda la parte, sobre todo en la parte del cuello Y en la parte exterior No necesariamente es neopreno Es una especie licra Tejida es de tal manera Que da la sensación como de escamas O una composición corrugada Que igualmente genera una sensación como el neopreno Es decir, que se estira bastante Ok, tú lo estiras Y no cambia el patrón Simplemente se estira, ok Pero es gracias al patrón en cual está cosida esta parte exterior O sea, básicamente son dos capas La primera por dentro es el neopreno Y en el exterior es este material como de licra corrugada Bueno, obviamente tiene el soporte en la parte posterior En la parte trasera en el talón Y vamos a observar que aquí tiene una característica Trae el número 2 Y el 3, obviamente los números El número de LeBron James, ok Obviamente no son agujetas Este tipo de zapatillas Está, pues obviamente Repitiendo la tendencia De cero Cero agujetas O cordones, cero cordones Gracias al neopreno Realmente el neopreno lo que te va a hacer Es que te va a dar una sujeción excelente Y vas a poder prescindir de las agujetas De los cordones O de lo que en esta ocasión Nike le coloca a los LeBron James Que son estos tirantes Que salen de la parte frontal del tenis Que se cruzan A través de este ganchito En la parte exterior Y a través de este otro ganchito En la parte interior Para hacer un ajuste todavía más fuerte En la parte En esta parte Ya llegando casi al tobillo En la parte frontal del tobillo, ok ¿Qué podemos decir de esto? Realmente no se ocupan En principio Cuando están nuevos, ok Porque te ajusta bastante bien el neopreno Quizás ya cuando aflojes el neopreno Lo cual es casi imposible O sea, ya cuando se vence el neopreno Lo cual no va a ocurrir Pero ya cuando quizás Ya se ajuste muy bien a tu pie Y necesites un poco más de soporte Pues bueno, recurres a estos tirantes Y los colocas en el velcro, ok Es bastante estética Esta parte de los tirantes Pero sí tienen una observación Si eres de pie delgado Los tirantes van a llegar hasta acá Y se van a ajustar De manera excelente Pero si tienes un pie robusto ¿Qué es lo que ocurre? Va a agarrar muy poquito del neopelcro Y no se va a sujetar Entonces Aquí quizás Realmente En México somos de pie robusto Un buen porcentaje De mexicanos Entonces yo sugiero que Pues entonces En México estamos acostumbrados A hacer los hechizos No sé que le cortes Y le vuelvas a coser otra tira No sé, esto suena como un tipo de De estas cosas que vienen en las mochilas En los tirantes de las mochilas O una especie como de lona No sé ¿Para qué? Para que alcance Hasta acá Sí, mira Tú de hecho te das cuenta Cómo se dobla, ok En fin Esa es una observación La otra Obviamente Tienen unas almohadillas Acá en la parte Del talón de Aquiles Ajá Y son muy cómodas En realidad Muy, muy cómodas Estas almohadillas Siempre se ocupan Son muy buenas La plantilla es acolchonada Ajá Y bueno Lo que es el La parte baja del Del tenis No se siente rígida Como en algunos otros modelos Que hemos probado Lo cual le da Una muy buena comodidad Ahora En la parte del cuello del tenis No vamos a ver En ningún momento Que lo sujete ¿Sí? Para ser digamos Un tipo Bota completa En realidad Viene diseñado Para que esté abierto Ok Tu Tu tobillo va a quedar así Y esta parte Va a quedar abierta Ok Ahí quizás Creo que es un espacio Que dan para Pues para una tobillera Por si algún esguince O algo así Ok Entonces en ese sentido Así está diseñado Y bueno Muy, muy bonito El modelo De estos Lebron James Soldier número 12 Aquí bueno Vemos la leyenda Del soldier número 12 Y en este caso Solamente en este caso En la parte interior Tiene una pestañita Para que metas el velcro Bueno Para que ajustes el tirante Al velcro De acuerdo Precio Normalmente está En 2,900 pesos Aproximadamente Más menos Lo puedes ocupar Este Sobre todo Para Pues no sé Para Lifestyle O sea para del diario Y después lo puedes meter A las canchas Ok Para exterior Está fabuloso Salvo por lo del Ante O no Que se puede ensuciar bastante Si Porque la suela Es muy muy resistente Al menos Eso es lo que La sensación que nos da Estas tiritas Siempre son De agradecer Porque hacen que el tenis Se meta Inmediatamente Ok Entonces Hasta aquí la revisión Del Nike Lebron James Soldier 12 Estaremos reportando ¿Verdad?